De mañana Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz De este nuevo día Y que nos ayude a desenvolver En él y así que nos dé inteligencia Emocional para Tener mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco también a ustedes porque nos permiten Entrar a sus hogares cada mañana De 7 a 9 Por su canal 10 de Telenor Y su programa de mañana Julio buenos días Muy buenos días Francis Nos place inmensamente Estar nuevamente con ustedes En nombre de todo el equipo de mañana Gracias infinita Por compartir con nosotros este contenido Hecho con tanto gusto Para compartirlo Gracias a Telenor Canal 10 Que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal Hasta la provincia de Samaná La provincia del mármol Las ballenas jorobadas Y las playas blancas También al canal 14 Que nos une con Puerto Plata La novia del Atlántico También al canal 41 Que nos une con La Vega La olímpica ciudad de La Vega Al 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias también a Televiaducto Canal 17 Que nos une con la provincia De los presidentes Espallat Y también al canal 46 Que nos une con la ciudad corazón Santiago de los caballeros La ciudad de la restauración También al 1014 A través de Canaan En diferido Para todo Estados Unidos Ahí estamos Desde las 11 de la mañana Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido En otras latitudes Del globo terráqueo Con su trabajo Honesto Y honrado Yo soy Fulvio Ureña Y junto a mis compañeros Estaremos llevándoles Todas las incidencias De hoy Local Nacional E internacional De inmediato Compartir con ustedes El informe De la Oficina Nacional De Metrología Onamet Que nos dice Que para el día De hoy La vaguada Continuará Incidiendo En la geografía Nacional Esta vaguada Que está En los niveles Medios y altos De la estratosfera Está produciendo Junto Con las condiciones De humedad Y orográficas Del terreno Campos nubosos Que pueden seguir Produciendo Aguaceros En la zona Noreste Cordillera central Sur oeste Y zona Fronteriza También toda la Cordillera oriental Sánchez Samaná Alto Mayor El Ceibo Estos aguaceros Pueden estar Acompañados De tormentas Eléctricas Ráfagas De vientos Aisladas Es por esto Que se mantiene La alerta De posibles Inundaciones De cañadas Ríos Y arroyos Deslizamiento De tierra Para la provincia La Vega Y Monseñor Noel La ONAMED Vigila Un sistema De lluvias Hay aguaceros Que está Próximo A la costa Africana Cerca de Cabo Verde Tiene Todas las condiciones Más del 70% De convertirse En ciclón Tropical Esto lo vigila La Oficina Nacional De Metrología Porque la mayoría De los ciclones Tropicales Que inciden En el Caribe Y en el Atlántico Nacen Precisamente Cerca de la isla De Cabo Verde En la costa Africana La temperatura Se van a mantener Calurosa Por el sistema De alta humedad Que hay Y se va a sentir Esa percepción De que Hay más calor Es por eso Que se recomienda Ingerir líquidos Vestir ropa Ligera Colores Claros No Exponerse A los rayos De sol De 11 de la mañana A 4 de la tarde Estas probabilidades De lluvias Y condiciones Del tiempo Pueden incrementarse En la tarde De hoy Estas son las condiciones Que nos van a regir De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología En asunto Del tiempo En nuestra Geografía nacional Gracias Fulvio Por tu informe La verdad que La mañana Un sol Muy bonito Precioso Y fresca mañana Muy claro Y es una mañana Fresca Ciertamente Ya para mañana Va a haber menos Posibilidades de lluvia Pero hoy todavía Hay campos nubosos Que están atravesando Esta zona del país Que bien Que bien Gracias Fulvio Amables televidentes Hay un tema En lo local Que para mi Como municipalista Y como Comunicador Y como ciudadano Me preocupa Y es cuando Se deciden Tomar Iniciativas Desde la alcaldía Sin la previsión Y los acordes De las áreas Que vamos A intervenir Y ciertamente Que creo Que producción Debe tener Por ahí Los jardines De De la alcaldía Y si El área Que se está remozando En la isla Está centrada De la avenida Libertad Si recordarán Esto trajo Consigo Un conflicto De sala Capitular Con la alcaldía Pero realmente No era la No era la sala Capitular La que indicaba Solamente La Irregular Forma De querer Hacer de ese tramo Una jardinera ¿Por qué? Porque el mayor Flujo De visitante Al mercado Es de gente A pie Y ponerlo A caminar Cuando bajan Por la Castillo O por la Salomé Ureña O por las Rivas Hacia lugares Distantes Más de una esquina Haciendo Estos tramos Muy largos Señoras Señores De cierta edad Niños Adultos Jóvenes Cargados De dos fundas De tres fundas Tener que hacer Ese trayecto Y luego Reintegrarse A lo que sería La calle Riva Y calle Castillo Que hacia donde van Creo que tiene Contemplado ahora Los cruces Entonces Esto lo que crea Es una especie De sendero Que no hace Un tramo Directo Lo que ha hecho Abel en Santiago Y es interesante Que eso fue Lo que debió Hacerse Si quería Transformarse Si quería Transformarse Ahora Que cosa Yo puedo ver En este En esta planificación Bueno Que para envejeciente E impedidos físicos No se está tomando En cuenta Siguen teniendo La dificultad De tener que Levantar los pies A más De dos pies O de un pie y medio Es de ley Que toda la construcción En el municipio Debe tomarse en cuenta Los Que tienen Limitaciones físicas Y también A los envejecientes Todavía están a tiempo Cualquiera Modificación Que se pueda Hacerla Porque es de ley Que esas construcciones Deben de tener Las facilidades Para aquellas personas Con limitaciones físicas Y personas mayores Porque la verdad Bueno ahí vemos Un cruce Esperamos que ese cruce Se esté realizando Con la debida Planificación Para impedidos Y mayores adultos Que Le sea fácil Hacer el cruce Porque recuérdate Que es lo que uno Ve en este caso Es que cuando Tú vas a cruzar Una avenida De cuatro vías Dos Hacia el norte Y dos que van Hacia el suroeste Entonces Y una arteria comercial Tan amplia Que tú pongas A la gente A caminar Largos trayectos Eso representa Un descanso Para poder volver A cruzar La próxima vía Ahora Francis Por donde Vaya a estar Los pasos Hacia ambos lados De la vía Debe haber también Una señalización De tránsito Debe haber Claro que indique Que hay un paso Peatonal Perfectamente Es decir Ya de eso Se debe encargar Me imagino Canela Que no debe de ser Necesariamente En las esquinas No necesariamente Sino por las intersecciones Donde estén apostados Para cruces Sabe una cosa Que siempre he dicho Sabe una cosa Porque hay que proteger Al peatonal Ayer yo cruzaba Por ahí Y me detuve Para que dos ancianos Cruzaran Que resulta Que los que venían De No los motoristas Creen que tú Lo que estás Extroyendo el paso No se No empezaron A tocarme bocina Como loco Yo me quedé ahí Hasta que los viejitos No pasaron No me quité de ahí Correcto Entonces Pero Si hay señales Bueno pues se respeta más Pues mira Hablaba entonces Desde el inicio Que es fundamental La comunicación De la alcaldía A la población Recuérdate lo que hemos pasado Con el tema De los árboles En la villa Y en otros lugares Y que yo Debo de reconocer Que he sido testigo De Que el tipo de árbol Que estaba En los alrededores Del Palacio de Justicia Ciertamente Levantaron Y dañaron Toda una infraestructura De aceras y contene De forma Que hasta Un pie de altura Lo convirtió Porque las raíces De esos árboles Impactan La construcción Entonces Era necesario Rescatar Esa parte Peatonal Y no tenerla Tan incidentada Y lo veo Lo vi bien Mira Cuando hablan De los árboles De la área De la villa En el tiempo Y por un asunto Sentimental De la misma Comunidad Que fueron ellos mismos Quienes plantaron Esos árboles De ahí Y fue Árboles Que le dieron Sombra Hoy día La temática Que ha usado En la alcaldía Para Hacer estas Transformaciones Es la Transplantación De otro tipo De árbol Menos invasivo Menos Pero que a la vez Sea belleza Mira De principio Fue un error Sembrar este tipo De árbol En Estas Arterias De la ciudad Por el tipo De raíces Que tiene Hay árboles Dedicados A cada área Por ejemplo Los árboles Que se van a sembrar Ahí Son árboles De raíces Pivotantes Que son raíces Que profundizan Y no Se extienden Hacia arriba Ni hacia el lado Dentro de esta explicación Estos árboles Pueden ser utilizados Lo que habían En áreas Para estabilizar Terreno Claro que si Excelente Árboles Para estabilizar Terreno Que podemos sembrar En el litoral Donde no pueden Permitir sembrar En el área De Cañada Grande Para estabilizar Esa zona Y convertirlo En un corredor Es mi opinión Cuestión de que La propia población Al ver el árbol Se comprometa A proteger La zona Y dejar La práctica De tirar Todo lo que produce Toda la inmundicia Que produce Hacia la cañada La gente No está comprendiendo Que de forma natural Esta ciudad Se hizo No de forma natural Sino Premeditadamente Se hizo Alrededor del río Jaya Si Y ha tenido Que lidiar O vivir Con afluentes Y cañadas Si La cual Nosotros Como dominicanos Como ciudadanos Ni autoridades Algunas Hemos tenido La previsión Que antes De construir Una casucha Una casa O lo que sea Tener la distancia Que indica Para construir Una vivienda De esas Cañadas Y afluentes Si Mira El tema Del parque De la villa Ahí había Un árbol Gigante Bien antiguo Dentro de la Arquitectura Moderna Se hacen Diseños Para proteger Ese tipo De árbol Aun teniendo Ese tipo De raíces Valga la redundancia Se hacen Infraestructuras Para Darle La preeminencia A ese árbol Antiguo Que había En determinado Lugar Y así Son las obras Urbanas Muy adaptadas A lo que es El medio ambiente A lo que es La protección De los árboles Pero Hay espacios Que hay que Rescatarlo Hay que Embellecerlo Por ejemplo Esta arteria Principal De San Francisco Macorís Que es la avenida Libertad Y esta isleta Ese tipo De árbol No está Dado para Ese tipo De 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 Vía Urbana Porque en vez De caminar Por la vía Peatonal Lo que vamos A estar Brincando Raíces Como estaba Hay que sembrar Árboles Ahí de raíces Pivotantes Y también Que consuman Mucho dióxido De carbón Esa es otra Porque hay mucho tránsito Y hay árboles Que son más eficientes Que otros Asimilando Consumiendo dióxido de carbono Y aportando oxígeno Al pueblo Y aportando también Una temperatura Más agradable ¿Se ha tomado eso en cuenta Que tú tengas conocimiento? Bueno yo Yo supongo que sí Bueno pero yo no creo Que dentro de los árboles De Roble amarillo Sea uno de esos Que son Eh Cactadores De monóxido Sí Sí Lo tiene Sí Porque el roble amarillo Es una especie De madera Semidura Y esto trae como consecuencia Que asuma Eh Mucha asimilación De dióxido de carbono Y por ende también Sería interesante saberlo Y Y óyeme algo Fulvio Y es que La forma Vuelvo y repito En que se diseñan En una oficina A como Se debe hacer En una En una ciudad Sí Mira ahí te quiero aportar algo Hay Hay mucho trecho Sí Ahí te quiero aportar algo De toda la superficie De San Francisco de Macorís Apenas Del casco urbano Estamos hablando Que son 23 kilómetros cuadrados Una Eh 40 mil tareas Más o menos Para que me entiendan Apenas el 2.7% Tiene cobertura Arbórea Del casco urbano Esto implica Que la temperatura Es más alta Es más alta En el casco urbano Y tenemos Cerca de 65 mil Motores Andando aquí Y 23 mil vehículos Tirando monóxido de carbono Por Por cantidades industriales Entonces Cercana Tenemos como mecanismo Cercana a la 450 toneladas Tenemos como mecanismo De absorción De monóxido de carbono A nosotros mismos Claro Claro Mira Esto es increíble Por cada metro cúbico Que hay En la atmósfera Se permiten Hasta 50 microgramos De partícula suspendida En el área Entonces Las condiciones que hay En San Francisco Con pocos árboles Con pocos árboles Y tanto tránsito Aumenta eso Y provoca entonces Que el aire Este contaminado Y produzca daño Al ser humano Bueno Vamos a escuchar Una llamada Buenos días Buenos días Muy buenos días Muy buenos días Andy como tú estás Un placer escucharte Hermano Ahí viéndolo bien Y le siguieron Caballero Nos vamos mucho Por la calle A ver si Lo matan Sí Francis Sí Sí Bueno No lo voy a quitar Mucho tiempo Oye Respecto a los árboles Aquí Los que no han tenido Conocimiento Para sembrar árboles Cuando tú vas a sembrar Un árbol Que desarrolla Grandes raíces Se siembran Primero Con barrisas plásticas Pequeñas Para que las raíces Se profundicen No se empanan Para los lados Acuérdate Que una vez Yo fui guaya Estuve en la marina Y en ese tiempo Que nosotros Nos hacíamos servicio Nos mandaban para la loma A sembrar Nada A reforestar Y eso era lo que hacíamos Una parte Hacíamos hoyos Para meter barrisas Y otra parte Venían y sembraban los árboles ¿No sabes que Sostenir Sostenir Todas las tierras Son las raíces De los árboles Que por eso Se seporece Mucho frío Para que sostenga La tierra Y que le dé A la naturaleza La virtud que lleva Muy bueno Es cierto Gracias Muchísimas gracias Andy Gracias por tu Porque si se toma La previsión Se puede lograr Obtener estos árboles Frondosos Y dirigirles Las raíces Pero lo importante Es Primero Que fue enmendado Un error Desde el principio Porque hay una ley Que es la 1427 O la 1427 Si no recuerdo Que regula La construcción De isletas y avenidas En municipios Y que los municipios Y que los municipios Después del diseño Tienen que someter Una transformación De diseño A todo el orden Tanto Municipal Como en la sala Como al orden Administrativo nacional De infraestructuras Viales Por lo tanto Fue una violación Directa A todas las leyes A la municipal A la 675 A la 1427 Y a todas aquellas Que tiene que ver Irregular Que mandaba Indicaba A que se restableciera Esa isleta Tal cual Era antes Pero por lo menos No es igual Pero hay un diseño Que viabiliza Como senderos Y le permite A esa comunidad Que transita Peatonalmente Por ahí Hacerlo De forma Normal Y espero Que tomen en cuenta Los pasos Para envejecientes E impedidos físicos Y hacia los negocios Que están ahí Porque es responsabilidad De la ciudad Viabilizar El comercio Que también Lo limitó Porque la gente No podía Pasar Del mercado A los negocios Del frente Y también esperamos Que quede bien Bien remozada Y hermoso Este espacio De la isleta De la avenida Libertad Aquí en San Francisco De Macoriz Así iniciamos En de mañana Con los jardines Del alcalde Quédense ahí En breve volvemos Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De cero a cinco años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de novecientas mil personas Están aprendiendo a leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad de la enseñanza Con capacitación profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Ellos Prefieren Nuestro servicio ¿Por qué? Bueno mi hermano Por el buen trato y servicio Como si fuéramos familia Pero lo más importante Vine con trescientos pesitos Y lo voy pagando al pasito Por la gran variedad de monturas Y los precios Súper bajitos Además Puedo traer mi seguro senal O mi tarjeta Solidaridad Y me regalan la montura Porque con mi vista Yo no invento Aquí están los mejores equipos Y mejores médicos Si esta no fuera la mejor óptica No se las recomiendo Óptica máxima visión Lentes de marca y de prestigio Al mejor precio La Fundación Secanord Y el Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste Invitan a su cena conferencia benéfica anual dos mil dieciocho Con las ponencias magistrales del doctor Richard Marín Beneficios y riesgos de la actividad física Y el doctor Federico Campos El corazón del atleta Participación musical del trío Los Duques Viernes catorce de septiembre Siete treinta de la noche Club El Mayorista Cena conferencia benéfica anual De la Fundación Secanord Y el Centro de Cardiología Avanzada del Nordeste Ellos asumieron el reto Y lo lograron El programa más extremo y efectivo Sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto Con un 20% de descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista De tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldskin Palmares Mood En Aguarrandi Interpretamos cada emoción de nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad De las entrañas de nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia y pura Tratada con los más sofisticados equipos En moderna planta de tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserve el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad La suerte Supermercado Almanzar Comprometido con el desarrollo educativo De su pueblo Ofrece un gran cargamento De útiles escolares A precios de feria Cuadernos, lápices, mochilas Uniformes Zapatos Y todos los utensilios Para que no tengas que salir De las guaranas Tenemos los útiles Con los personajes preferidos Para las niñas Y para los niños Supermercado Almanzar Comprometido con la educación Calle principal Número 34A Las Guaranas Bien, gracias por permanecer Estar con nosotros Aquí en De Mañana Dentro de Economía Ser un poco más responsable Y no delatarse Con ese informe Porque saben Que es insostenible Si siguen esa vía Gracias a Dios Que le están observando ¿Por qué ponerse bravo? Por eso vamos a hablar más adelante Bueno, ya se escucha la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días, Vladimir De Mañana Hermanos míos Francis ¿Eh? Presente ¿Francis? Presente Sí, presente Puedes decirlo Aunque Francis ¿Era hasta ayer? ¿Eh? ¿Era hasta ayer? Era hasta ayer Pero bueno Fulvio, hola Bien hermano Aquí estoy desesperado Esperando tu noticia Tranquilo Fulvio Tranquilito hermano No te me desesperes Eso puede ser parte del fracaso Mira Francis Te decía Sí hermano Que ya estamos presentes Pero pueden complicarse las cosas Específicamente por la zona de Villarriba Por allá Sí Pues una de las demandas De la ADP Era la colocación de nuevo La reposición del director Del liceo Que había sido suspendido Aquella vez Ok Debido a que Él permitió Dar Bueno Despachar a los alumnos De esa escuela Y producto de eso No sé si lo recuerda Una niña de 6 años Fue atropellada Y murió Por eso Él estaba suspendido Era una de las demandas De la ADP Bueno En el día de ayer Sale la resolución De que ese maestro Definitivamente Fue cancelado Sacado del sistema El director El director El director De Chiringo Ayer fue cancelado Ayer fue cancelado Pero Una cosa Él lo mandó A salir a todos Sí Él despachó Despacharon Él despachó normal Dos horas antes No normal no Despacharon horas antes Julio Sí, sí Horas antes Pero digo yo De una manera normal Ah, sí Normal, normal Sí Esto provocó Que una niña ¿Verdad? Los padres Siempre iban a buscarla Como los padres Acostumbramos La niña Cruzó la calle Y vino un vehículo Y ya tú te imaginas Franco Ay, qué pedo Entonces imagínate Una tragedia Definitivamente En el día de ayer Fue cancelado Del sistema educativo Este maestro Vamos a ver Porque ya han advertido Por allá Que vendrán entonces Y ya hoy Hoy van a vestirse De negro Ah, pero Porque fíjate algo Está bien enterado Fíjate algo Creo Que con los designios De la vida Dice Persona Estaba Estaba destinado A eso Sí, sí Pero creo que Que es muy estricto Cuando Hay que tomar Es muy estricto Lo que ha tomado El ministerio En cancelarlo Porque entonces Se podría percibir Que el hombre No podría Despachar nunca Bueno Bueno Porque van a estar En los mismos riesgos Ahora Lo que ha debido El ministerio Es poner Las guardias municipales Es decir Los policías De tránsito Escolar Así es Así es Bueno Vamos avanzando Entonces Miren esto Señores A Nicaragua Se le está Complicando la cosa Y a su presidente Daniel Ortega ¿Por qué? Miren quién ya Se va a involucrar En esto Estados Unidos Convoca sesión En la ONU Sobre Nicaragua Estados Unidos Anunció La convocatoria A una reunión En el Consejo De Seguridad De la ONU Para analizar Para analizar La situación En Nicaragua Sacudida En los últimos Cuatro meses Por manifestaciones Contra el presidente Daniel Ortega Escuchemos A la embajadora De los Estados Unidos En la ONU Mañana por la mañana Presidente nicaragüense ¿Qué decimos A los Estados Unidos De Norteamérica? Le decimos Que si quieren ayudarle Al pueblo nicaragüense Que si quieren Continuar la paz Lo mejor que pueden hacer Y deben hacer Es No meterse con Nicaragua Señores Ahí está este hombre Que tiene su gente También En Nicaragua Ya ustedes ven A Estados Unidos Que no se meta Dice él En el ámbito nacional El ministro De educación A propósito Del paro De docencia En la provincia Duarte Hermanas Mirabal Dice Que paralizar Las docencias Valga redundancia Para protesta Es un método Perverso Escuchemos Andrés Navarro Adelante Les aseguro Por más dinero Que coloquemos En los maestros Y en las escuelas Si se sigue usando El método Perverso De la paralización De la docencia No hay forma De que la República Dominicana Eleve la calidad Educativa Lo que no puede ser Que un dirigente Del ADP Tome sus niños Los lleve A un colegio privado Donde no se paralizan Las clases Y después Se vaya campante A paralizarle Las clases A la gente Del pueblo Le he pedido En múltiples ocasiones A la ADP Que deje La mala práctica De estar usando A los estudiantes Como carne de cañón Para lograr Sus intereses Señores Ahí está Andrés Navarro A propósito De las manifestaciones Que han llevado a cabo Los miembros Del ADP En los últimos días Específicamente En las provincias Duarte Y hermanas Mirabal Un año De prisión Preventiva Contra acusado De haber lanzado Una rumana Desde un octavo piso Aquí en República Dominicana Se trata De Gabriel Villanueva Y es acusado De lanzar Desde un octavo piso De un hotel De la capital Dominicana Ahí está A Andrea Selea De origen rumano El pasado sábado Según el Ministerio Público El acusado Cometió el hecho Luego de ponerse celoso Porque la víctima Usaba su celular Villanueva Deberá cumplir La coerción En el Centro de Corrección Y Rehabilitación De San Pedro De Macorís Luego de que el juez De la Oficina De Atención Permanente José Alejandro Vargas Adquiera el pedido Del Ministerio Público Veamos Justicia Porque este fue Un crimen Horrible No solo La gravedad De los hechos El Ministerio Público Tiene evidencia Que demuestran Que el imputado Robó Evidencia De la escena Del crimen Y que trató De destruir Pruebas importantes Para el proceso Nos opusimos A la prisión preventiva Sobre la base De que el Ministerio Público Hiciera Una investigación Objetiva Yo soy inocente Yo sé que la justicia Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Pero yo espero que en verdad Estoy en cuenta Pues ahí está Mírenlo ahí En ese momento Portaba barba Y todo Ahí está La rumana La que este hombre Lanzó celoso Desde un octavo piso Dios mío Fueron imágenes Que quedaron captadas Por las cámaras De vigilancia Del hotel Al momento En que ellos Ingresaron Al complejo Ahí están Las imágenes Miren señores Ya entrando En el ámbito Local Regional La Escuela Nacional De la Judicatura Imparte un seminario Taller Dirigido Hacia periodistas Y comunicadores De aquí De San Francisco De Macorís En la actividad Participaron Jueces Periodistas Y ahí Vemos la actividad Organizada Y repito Realizada En un hotel De aquí De San Francisco De Macorís Que contó Con la presencia De la gran cantidad De los miembros De la prensa Local Regional Así que Ahí están Las imágenes Vamos entonces A escuchar Declaraciones Adelante Este es un encuentro De justicia Y prensa Es un encuentro De cuatro Que estamos organizando A nivel nacional Ayer se realizamos Uno en Santo Domingo En el que participaron Además de Isabel Duelo Que es una Periodista Argentina Experta En herramientas Comunicacionales Del poder judicial Y de los medios De comunicación Desde luego La importancia Tiene que ver Con encontrar Criterios Que nos permitan Mejorar la relación Entre la justicia Y la prensa Que de por si Es bastante tensa Y eso Que vaya en beneficio De la sociedad Porque la justicia Necesita ser Legítima y confiable Para ser acatada Establecer un diálogo Entre estos dos sectores Acerca de la independencia Judicial Y la libertad De prensa Como derecho Fundamental Básicamente Es un esfuerzo De la Escuela Nacional De la Judicatura Y del Poder Judicial De ver Como la prensa Y la justicia Generan Un marco De información Adecuada Hacia la población En el que La libertad De prensa Se desarrolle Plenamente Lo cual Nos llena Y nos satisface A nosotros Periodistas Y algunos comunicadores Que han sido invitados Por la finalidad De afianzar Conocimientos Que tengamos Elementales Y obtener Otros conocimientos En la misma Interesante La actividad Realizada Repito Aquí en San Francisco De Macorís En coordinación Con la Escuela Nacional De la Judicatura Que imparte Este curso Taller De gran importancia Para los periodistas Franco Macorizanos Que bueno Miren señores Acusado de ultimar Joven en Arenoso Dice lo hizo Porque lo iba A atracar Vamos a ver Lo que dice Jerónimo Polanco Quien está Acusado De la muerte De Giancarlos Paula Vera En un hecho Ocurrido Repito En Arenoso Así que Escuchemos Declaraciones De el acusado Luego Las declaraciones De los parientes De los CISO Adelante De verdad Le muéste A un muchacho Me fue a atracar Me fue a atracar Yo estaba Frente a mi negocio Sentado Y se me tiraron A atracarme Hubo un forcejeo Cuando hubo El forcejeo Cayó abatido El atracador Nunca lo había visto ¿Qué dicen Entonces Los parientes De el joven Quien fue Ultimado A tiros Y a cuchilladas Escuchemos Ronnie Ronnie lo mató Como un deporte Más de lo que ha hecho Ronnie ha matado Pila de personas Que jamás no es a él Ha matado Entonces El hermano mío Estaba En el juego De pelota Que ese mismo día Había juego El fallecido Y él lo mató Por su deporte Porque él estaba Impuesto a eso Supuestamente Mi hermano Salió A divertirse Para La Posa En un sitio Que le dicen Para La Posa Que es un centro bañario Un juego de pelota Algo así No le sé decir bien Entonces Parece que estaba tomando Y fue por ahí Por ese lado Donde Se encontraba El supuesto Ronnie El asesino No tenía La cartera El dinero que caigaba Tampoco lo tiene Los tenis Se lo quitaron Que la policía De allá de Guaraguao Fue a la casa De uno de ellos A quitarles los tedes Y los trajeron A lecho otra vez Después de eso Los tedes también Entonces Lo que lo atracaron Fue a ellos Él nos va a atracar Porque el que va a atracar Dispuestamente Va preparado La verdad que sí Miren señores En otro orden Denuncian Poste detendido eléctrico Está a punto de colapsar En la urbanización Jennifer Este poste Está ubicado En la calle K Esquina C De la urbanización Jennifer Hay preocupación Por algunos De los residentes Habitantes En esa zona Y tal es el caso De la señora María del Carmen Acosta Escuchemos La situación De aquí En la calle K Esquina C Apartamento 1A Que a pesar De que me afecta A mí Pues le va a afectar Al sector entero Aquí Porque es un problema Muy fuerte Que tenemos Con este póster Que es de madera Que eso no debió De ser así Desde un principio Si hubiera sido De concreto Pues no tuviéramos Que hacer doble trabajo Le está afectando Aquí la situación Porque le está haciendo Sobrecarga Al póster Entonces En cualquier momento Vamos a tener Problemas peores Porque Todos los contactos Que hay dentro Del edificio Pues van a ser Afectados Los residentes Es un problema Es un problema Que tenemos Que buscarle solución Si está a punto De colasar Es un problema Que tenemos Que hacerle frente Porque van a suceder Cosas peores Yo espero de Dios Que ustedes Hagan lo posible Para que vengan A solucionar Este problema Que hay que Hablar rapidito Con él Señores Miren Maestro suspendido En los bracitos Asegura que Él cumple Con su horario Ha sido una De las demandas Del ADP En el paro Que recientemente Concluyó Y es que Repongan de nuevo A este maestro A Janón Gutiérrez Que se encuentra Suspendido Porque Supuestamente No cumple Con el horario Que dice el maestro Escuchemos Me desvincularon De educación Que pasó Porque Que sucedió Producto De que yo Tengo otro trabajo Pero Con mi otro trabajo No interfiere En el horario Si yo tengo Otro trabajo Que no interfiere En el horario No hay problema La ley 41 Guión 08 Lo que dice Que uno no puede Tener dos trabajos En el estado Al mismo Simultáneo Lo mío son En un horario Diferente Y dice La ley dice Salvo Teniendo en cuenta Cuando se trata De docencia Y eso es lo que yo hago En mi segundo trabajo Dar clases En el liceo TV Centro En los bracitos Trabajo En la tanda De la tarde Y en la escuela Hermana Mirabal En la noche Hoy está Janón Dice que cumple Sus horarios El horario establecido Estudiantes De agrimensura En la UAS Recinto San Francisco Dan la bienvenida Al semestre Pero piden Al mismo tiempo Que la carrera Sea llevada A licenciatura Escuchemos A licenciatura Para la agrimensura A licenciatura Para la agrimensura Nos sentimos Entusiasmados Ya que sabemos Que con estas nuevas Autoridades La gran problemática Que venimos teniendo En nuestra carrera De no contar con el grado Para ser licenciados Lo cual nos impide De escalar al cuarto nivel De la educación superior Privándonos De un sinfín De oportunidades Sin mencionar Que está causando La extinción De nuestra amada Carrera de agrimensura Será resuelta De una vez por todas Confiamos en el compromiso Y promesa Que nuestra magnífica Rectora Doctora Enma Polanco Nos hizo anteriormente De elevar nuestra carrera Técnico profesional Al grado de licenciatura Y actualización De las cátedras Y programas De estudios De nuestra carrera Creemos en la palabra De la rectora De que antes De su primer año De gestión Este problema Ya estará solucionado Como lo prometió En tanto que La ADP De Castillo Realiza una asamblea Para exigir También las demandas Al ministerio Veamos Que el director De Villarriba De Chiringo Se ha repuesto Nuevamente Que los docentes Que no tienen Los incentivos Por evaluación Se les dele Ahora A los compañeros Orientadores Bibliotecarios Directores Psicólogos Que necesitan Y los dinamizadores También Eso es Algo extraordinario Lo que pasó La algaradía De los docentes Pero también Estamos exigiendo La reconstrucción Y la terminación De las escuelas El caso Del cruce Los Basilios Seis años Esa escuela Paralizada La situación De la escuela Julio Plata De La Rosa También una situación Muy lamentable La escuela De Cueva También está Paralizada Y nosotros Nos preguntamos Donde está El dinero De educación El 4% Que toda Que toda La población La sociedad Dominicana Salió a exigir Tenemos Sombrilla Amarilla Paños Amarillos Salimos Todos Señores Mujer embarazada Denuncia Que fue agredida Por agente De la DNCD Amenaza Con perder La criatura Vamos a escuchar A Etiel Mendoza Denunciante Adelante Yo estaba Yo estaba con El esposo Mío Sentada En el parquecito En la entrada De las flores Y inmediatamente Llegó Esa jipeta Y se desmontó Y fueron Encima de él Y le dijo ¿Por qué Me quieren llevar? Y le dijo No venga Ya hablamos Le dije No revisenme aquí Que yo no vendo droga Y le dije No allá hablamos Y fue sejeando Y fue sejeando Que lo esposaron Inmediatamente Lo esposaron Le caían a golpe Estaban maltratándolo mucho Yo veo que lo están maltratando Yo voy para arriba de ellos Y le digo Que no le den Que él no vende droga Y me dice Como que no me metiera Entonces yo le digo Le agarro la puerta de la guagua Para que no se lo lleven Agarra así El policía me empuja Yo vuelvo Y le agarro la La Vuelvo y le agarro La La guagua La sala Y cuando me Me hace así Me empuja Me saca la pistola Y cree que yo me voy a mandar Yo me quedo igualita Y vuelve Y vuelvo yo para arriba Vuelve y me empuja Y yo caí sentada Bueno señores Ahí está Esta mujer Repito Se encuentra embarazada Y peligra La criatura Debido Al Al golpe Que le da Al movimiento brusco Que aconteció En el momento De este forcequeo Cuando ella evitaba Agentes de la De la gente La DNCD Repito Se llevaran A su pareja El agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua RANDY LAG 100% purificada Con sistema Osmosis Tant dominicana Como tú Llámenos Para mayor información Y para servicio A domicilio Al 809-290-1379 809-290-3236 Agua RANDY LAG La Número uno En consumo Y en preferencia De todos Los nordestanos Llámenos Al teléfono Que aparece En pantalla Agua RANDY LAG Que bueno Bendiciones No hay tiempo Para más Gracias por permitirnos Llegar Hasta sus hogares Hermanos Del alma Francis Fulvio Raquel Raquel se integró Muchísimas gracias Y gracias por tu parte Noticioso Y de inmediato Les damos la bienvenida A nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Ese asulta Hermoso De la Fuerza Nacional Progresiva Siente orgulloso Estás espectacular Buenos días Buenos días La Fuerza Nacional Progresiva Habrá que hablar Mucho De Pelegrín Muchas noticias Francia Unos días amables televidentes Señores Hoy es día de San Zacarías Zacarías Todos los Zacarías Allá en Guaraguayo Yo tengo amigos Zacarías Hay muchos Zacarías Muchas bendiciones En su día Claro Así es Así es Muchas noticias Hay Empezando por el asunto De Nicaragua En la Internacional Se agudiza eso Lamentablemente A veces los seres humanos No entendemos Hasta donde Debe de llegar Nuestro deber Y nuestra forma De actuar Este pueblo De Nicaragua Con 21 años De prácticamente Una dictadura De Daniel Ortega Y su esposa Está pidiendo En las calles La libertad Está pidiendo En la calle El derecho Que se le ha sido Quitado Entonces Ya fue llevado A la ONU Se convoca El Consejo De Seguridad De la ONU Por parte De Estados Unidos Para tratar Exclusivamente El tema De Nicaragua Y Daniel Ortega También le responde Y dice No meterse Con Nicaragua Estos son Cosas que van pasando Ojalá Y esto se pueda resolver En los planos Diplomáticos Y no haya Necesidad De ir Más lejos Nicaragua Son muchos Los que están saliendo También exiliados De allá Son muchos Los que han muerto En Nicaragua Pasan de 300 Los muertos Por esta Violencia Que está viviendo Nicaragua Y estas restricciones De libertad La 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 convocatoria Al Consejo De Seguridad Cuando eso sucede De lo cual En este año Nos correspondió Una posición Por primera vez En la existencia De la ONU Como República Dominicana Pero No permanente Recuerda que El Consejo De Seguridad Está formado Por los cinco Las cinco potencias Está Estados Unidos China Francia Reino Unido Y está Y está también Rusia Quitando Quitando la vida Sí Matando Entonces Podría Tener una resolución Que indique Una intervención Que quizás No sea Para estos tiempos Lo más Idóneo Más bien Estación De docencia Por parte De la Asociación Dominicana De profesores Dentro De sus demandas Exigían La reposición De Máximo Mercedes Que estaba Suspendido Como director Del centro Educativo De Chiringo De nuestra Regional 07 En el distrito 04 Pues en el día De ayer Acaba de llegar Su destitución Ya Su cancelación Definitiva Por parte Del Ministerio De Educación Y la carta Tiene algunos Aspectos Importantísimos Que alega De incumplimiento Del director Y ahí vieron En el bloque De noticias Como se estaban Pidiendo Asociación Dominicana De profesores La reposición De él Pues ya No es reposición Es cancelación Definitiva De acuerdo A la notificación Que tiene fecha De ayer 5 de septiembre Dirigida Máximo Mercedes Rodríguez Con atención A la dirección Ejecutiva 07 Del distrito Educativo 04 Que contempla Esta De que La dirección De recursos Humanos Está informando Que ha desvinculado De su cargo Al director De básica Por haber despachado A todos los estudiantes Antes del horario De salida También dice La carta Que en fecha Primero De febrero De 2018 Sin ninguna Autorización De supervisores Jerárquicos Y sin consentimiento Expresado Por parte De los padres Tutores O personas Autorizadas En la cual Se produjo La muerte De una niña De 7 años De edad Si porque Si tu Tienes una hora Establecida Y yo como padre Estoy pautado Para ir a la 1 O a las 12 O a las 12 Y me despacha A las 10 Yo estoy creyendo Que está en la escuela Mira Se dan condiciones Dios mio Ya entendí Se dan condiciones Extraordinarias En los planteles En las escuelas Que a veces Hay excepciones Pero Que resulta En ese momento Tu sabes que hacen Las escuelas O los colegios Si es para paralizar Las docencias Para que los maestros Y despachar Aquellos niños Que están Para buscar a una hora Tienen que esperar ahí A que vaya La hora Que no tienen conocimiento Mientras tanto Los profesores De Arenoso Y de Villarriba Lamentablemente La ADP No puede En esos casos Defender Ese Entiendo Pero mira Paralizar Por el compañero Está bien que Caramba Es penoso Pero Francis Se pidió una investigación ¿Por qué lo hizo? No han ido a investigar Deben de investigar Deben de investigar A fondo Los profesores hoy Están hoy Vestidos de luto Si ha llegado Esta desvinculación Es porque hubo Algún nivel de investigación No hubo investigación Y están diciendo Que la violación A la ley 4108 De función pública En el artículo 84 Establece Constituye faltas De tercer grado Cuya comisión Dará lugar Para la destitución Del cargo Y acciones Indicadas a continuación Cometidas por cualquier Servidor público Y dentro de esas acciones Habla de auspiciar O celebrar reuniones Que conlleva intervenciones Tengo información Entre otras De primera mano Uno supone que alguna Investigación hubo Tengo información De primera mano Que no hubo Información Que no hubo Comisión No, como se está manejando El ministerio Es más bien Estratégico No hubo investigación ¿Tú sabes por qué sucedió eso? Por el paro de antes de ayer Y ayer Como represalia Y por la manifestación Que hubo antes de ayer Frente a la gobernación Como represalia Hubo eso Esa es la información Que tengo Fidel Ignacio Peor es el asunto Peor es el asunto Como el ministro Navarro Se expresa Hablando Lo llama perverso No, 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 no Tan bravo No quiere que lo critique a nadie Y lo expresa de una manera Agria Fuerte El ministro Navarro En contra de las movilizaciones De los profesores Yo siendo el ministro Llego a un entendimiento Con la ADP Porque hay muchos problemas Y problemas muy serios Pero Oye Ahí adentro Es que el grado de De pertenencia Que tiene Este gobierno Y sus funcionarios Y sobre todo Como si fuera No hay un orgullo Mío Yo El yoísmo Mira Mira A A la hermana de Medina La diputada Por ese yoísmo De sentirse tan A la francona Caminar Entre el trayecto De su casa Y de lo que es De ellos De los Medina Y yo Y yo Míralo ahí Donde está Cometiendo errores Que ya lamentablemente No saben Cómo explicarlo Así mismo le pasan A los Porque señores El cuento le quedó mal Ayer decía yo Que necesitábamos Una investigación seria Responsable De comprobar Veracidad de los documentos Que ya presentó La diputada Y bueno Y además Ella debe Entonces Ella debe De mandar a la empresa Que supuestamente Le engañó Porque si tú Mandaste hasta 100 Corbatas Y de repente Dije bueno Le sobraron 10 A fulano Que la hizo No y a 200 pesos Y entonces al Estado 394 pesos Debe de mandar a la compañía Pero no lo va a hacer Al Estado 394 pesos Y a ella 200 pesos La misma mochila La torpeza Con que se le está dando Respuesta A ese tema La está involucrando Hasta en falsificación Ninguna de esas facturas Ni su compra Es real Es la ayuda Es la ayuda De empresarios Que viven del gobierno Y se ven Como Respuesta A resolverle Y asumir ellos El error ¿Cómo puede ser error Cuando usted tiene A la vista Las mochilas Que van Al ministerio Y cuando usted Tiene la producción Que va A la diputada Y tienen también Preparado El diseño Y el lienzo Que tapa Directamente La del ministerio Bueno A otro perro Con ese hueso Hay un contacto Vamos a escucharlo Buenos días Buenos días El Estado Este importante Programable Profesor Pacheco Ah profesor Saludos Pacheco Denos su consideración Sobre el tema La comunicación Que lanza El ministerio Ajá Para tratar De amedrentar Al ministerio De la región No le va A salir fácil Con nosotros Si el compañero Ha cometido Algún error Porque dice Que la parte Estreta Como usted Estaba leyendo Pero sucede Que no es Sujeto de destitución Ya Entonces Es un conflicto Que se ha originado Por la posición Radical En la lucha Que también Él ha participado Todo el tiempo Ellos aluden Fundamentalmente A que él Retiró Los niños En una ocasión Antes del centro Sin autorización Y se sobreentiende Que ante una situación Dada Por la razón Que el director Entienda Pueden retirar La población Estudiantil ¿Cuál fue ese caso? Un asunto Con una niña Que es un accidente Eso no es culpa Directa Del director Entonces Las autoridades De manera irresponsable Tienen tanto tiempo Con esa Y no ha hecho Ninguna investigación Es cierto Aquí había también Un saludo La situación Con un compañero De la Ucasuma Y tuvieron que reponerlo Porque tampoco Era mentira Lo que estaban Aludiendo Entonces Es una estrategia Que tiene el gobierno Hay que decirlo O sea que yo soy El PLD Pero no soy tarado Porque escándalo Trae escándalo La población La población No puede seguir Tolerando Los abusos Del Ministerio de Educación De un sujeto Que está impuesto Para privatizar El sistema educativo Para que se igual En Chile Y otros países Donde los padres Quedan con deuda Cuando sus hijos Se vienen estudiando Eso es lo que Quiere Navarro Privatizar la educación Para que ser El sector privado Los empresarios Como están A través de Duca Que gerencie El Ministerio Educativo Para que los mismos Trabajadores No puedan tener Ningún tipo De oportunidades Eso está fuerte Pacheco Entonces Esa es la tela De fondo Que hay ahí Y la directora Regional Que tenemos Sacó Un centro educativo Público Donde iban Los hijos De los pobres Para darle Preeminencia A la iglesia San Martín Perdón Para crear Un colegio Patronato Privado Ahí ha dado Para la justicia Francis Si tú quieres Anda a ver Que todavía No han podido Comenzar Los hijos De los pobres A recibir la educación Entonces Esta escuela La conozco De muchos años ¿Entiendes? Estos son los medios Que están trabajando Ustedes Vayan a las escuelas Para que se vean Las realidades Para que vean Que es Lo que está sucediendo Como hay en la mayoría De las instituciones Bueno pues gracias Gracias Dilo, dilo Perdón Que cortamos Pacheco Para que vuelva Y llames Y de la última parte Porque se cortó Pero le quería hacer Una pregunta Y es que Si realmente En la decisión El ministerio Lo justifica Por aspectos Que tú leías En violaciones Que se le Imputan A el maestro Y es que aquí Me preocupa más Puesto que no tenemos Un sistema Administrativo O judicial Administrativo Que devuelva Cuando hay exceso De parte del Estado Porque es una combinación De decisiones Es un tema Que terminan Avasallando O aplastando A los sujetos De derecho Que somos los ciudadanos Cuando peleamos Con el Estado Y eso es una realidad Pero aquí hay Un Estado social Democrático De derecho Establecido por Constitución Y sería interesante Analizar la parte De las pretensiones De privatización Que alude Pacheco Porque fíjate Es la propia Constitución Que garantiza La educación Sí Gratuita Entonces Sería una Y de calidad De ahí Someternos a nosotros Los dominicanos A entender O a aceptar Que hoy día Tenemos que revisar La carga Que tenemos En gasto De educación Y salud Pero no tomando En cuenta La carga Que tenemos De la imposición De la cantidad De indocumentados Que de aquel lado Nos mandan Y nos tienen Sujetos Es una locura Hay un contacto Vamos a estallar Aquí en el país Y seguimos así Muy buenos días Buenos días Sí Muy buenos días Julio Francis Raquel Nuestro saludo A ustedes Un abrazo Un abrazo Mira Yo les quiero Explicar algo Sobre El ministro De educación Pero también La mochila La mochila De la próxima Vicepresidenta De la república Del ministro De educación Ustedes saben Ustedes saben Que el ministro Está pirando Wow Esa estuvo buena De la candidatura Pero para que Ya 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 Siga No Esa mochila Por más que La diputada Lucía Medina Quiero comentar Que no Que esto Oye Salieron Del ministerio De educación Punto Y es la pollita Que tiene El ministro Que debe Renunciar Del ministerio De educación Porque Él es un candidato Él debe Renunciar O coge La candidatura Presidencial O renuncia Un precandidato Al ministerio De educación Pero él la tiene ahí Escúseme La tiene ahí Porque es su Futura vicepresidenta En caso Que pueda Ya entendí Perfectamente Gracias Muchas gracias Pero muy buena Y ponen En el tapete Una realidad Que ellos tienen Por ahí Todo está Debidamente calculado Francis Hay una cosa Fácil de entender Y también Difícil ¿Por qué Ella Lucía Medina No hace Una acusación Pública Y demanda A esa empresa Que le hizo Esa desfachatez Entre comillas No se entiende Ful No me lo pregunten Lo lógico que haga Y se lo pedí Miren Hay otra llamada Vamos a recibirla Buenos días Sí Sí Para ti Es para completar La idea Que tú Adelante Pacheco Adelante La situación De De patrón San Martín Que pueda Inverdigar Y se debe Y que hay Un espero Hasta afuera Lo vi Lo vi Supuestamente Están buscando Oye bien En qué lugar Un local En la avenida En la avenida En la avenida De la avenida Más transitable De San Francisco De Macorín Óyate bien Y con relación A la cancelación De compañeros De Chirigo Ellos lo que deben hacer Es cumplir Con el debido proceso Que esté establecido En el estatuto De docente Ok Y estamos Emplazando A la directora Regional Que demuestra Que llame Al juicio Que nosotros Vamos a asumir La defensa De este compañero Y de cualquier otro Entendido Pero motoricen eso A la luz De lo que establece La norma Motoricen eso La constitución Está ahí Las normas Están escritas Bueno Él es un sujeto De derecho Él es un sujeto De derecho Ahí es que vamos Con el tema De derecho administrativo En la república Dominicana Los organismos Del estado Se creen Que se ataca Cuando una gente Reclama Y así no se puede Bueno Muchas gracias Pacheco Gracias Pacheco Completar tu comentario Y bueno Lo peor de todo esto Quienes van a salir Los perjudicados No es solo el director Que acaban de vincular En la población estudiantil La población estudiantil Van a venir Los paros Ampliamos mucho El tema Porque la verdad Que esto va a estar latente Y hoy día Están vestidos de negro Pero hay una parte Que yo quiero Puntualizar Respecto A otro tema Que está en las noticias La muerte de la romana La muerte de la romana Al establecer Tú lo vas a tener En el tema Bueno pues lo vamos a llevar Pero es que Se ha estigmatizado A la romana Por celo Es decir Como si Si existiera un ápice Así Que justifique Haberla lanzado De un octavo piso Eso es lo que a mi Me preocupa Bueno de inmediato Vamos a tener En la sección De café caliente Nuestra entrevista central A Noel Medina Abogado de Emily Vamos a escucharlo En el café caliente Manténgase ahí En breve volvemos Como no Me gusta Cuando amanece Cuanto me gustas Puedes tomar tus cielos Me gustan Como en ti me gusta República Dominicana Me gustas como eres Me gusta tu belleza Es todo lo que quiero Dominicana Me gusta como eres Y toma tu belleza Y abre los brazos República Dominicana Lo tiene todo Exportador Dominicano La demanda mundial De bienes y servicios Aumenta día tras día Abriendo nuevas oportunidades De negocios Alrededor del mundo Para aprovecharlas Debes prepararte Para responder A las exigencias Del mercado internacional Bantex Trabaja para apoyarte Con financiamientos Oportunos Y accesibles Así como productos Y servicios Que aseguran Y garantizan el éxito De tus exportaciones Contáctanos ahora En el año del fomento A las exportaciones Bantex te acompaña Banco Nacional De las exportaciones Ellos Prefieren Nuestro servicio ¿Por qué? Bueno mi hermano Por el buen trato Y servicio Como si fuéramos familia Pero lo más importante Vine con 300 pesitos Y lo voy pagando Al pasito Por la gran variedad De monturas Y los precios Súper bajitos Además Puedo traer Mi seguro senal O mi tarjeta Solidaridad Y me regalan La montura Porque con mi vista Yo no invento Aquí están Los mejores equipos Y mejores médicos Si esta no fuera La mejor óptica No se las recomiendo Óptica máxima visión Lentes de marca Y de prestigio Al mejor precio Mezclas la fragancia De fabuloso Con una poderosa Fórmula desinfectante Y que consigues El nuevo fabuloso Alternativa al cloro Poderosa fórmula Desinfectante Y aroma por fin juntos Llena tu hogar De alegría Fabuloso Alternativa al cloro Disponible también En sobre En tu colmado favorito ¡Suscríbete al canal! Ellos asumieron el reto Y lo lograron El programa más extremo Y efectivo Sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha la prevencia Desde el 15 de agosto Con un 20% de descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista De tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldskin Palmares Mourle El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer filas Ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES En Alaver Te ayudamos A conquistar tus sueños Construye Compra o remodela Tu vivienda Con los préstamos Hipotecarios De Alaver Solicita tu préstamo Hipotecario En nuestras oficinas En todo el país Con la mejor tasa Del mercado Y hasta 20 años Para pagar Infórmate En Teleservicios Alaver 1-809-200 1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Gracias por permanecer con nosotros Acá de mañana Llegamos al momento De la entrevista central El café caliente Hoy nos los tomaremos Con un abogado Destacadísimo Abogado De mi provincia Hermana Mirabal Oriendo de Salcedo Noel Medina Tiene una gran responsabilidad Es parte del staff O del equipo de abogados Que defiende A los familiares De Emily Peguero En este caso Tanzonado Vamos a conocerles Un poquito más Buenos días Bienvenidos Gracias Buenos días Noel Buenos días Buenos días Gracias a todos los que nos ayuden a tener aquí En nuestro programa de mañana De entrada Quisiéramos que nos hablara un poco de ti De tu experiencia en esta área Fuera de cámara Ya estábamos hablando De los 14 años que tienen ejercicio del derecho Sí, mira Nosotros iniciamos Con la revolución del proceso En el 2004 O sea Recién salido de la universidad Y fuimos producto De esa Inclusión del proceso Y gracias a Aníbal Medrano Recuerdo siempre que era el encargado Coordinador De poner en marcha Lo que era la vigencia Del proceso penal Y desde ya Nosotros concluyendo En manera de monográfico Él siempre nos decía Inclínese por esta área Inclínese por esta área Y fuimos ya Participando en diversos cursos Y fuimos al primer diplomado Que se dio A nivel nacional Que se dio en Nagua Como piloto Para el proceso penal Y de ahí la inquietud Para nosotros Participar en lo que son Los procesos penales Cumpliendo como Dos o tres años También Como abogado adquirido A la defensa pública Y trabajando en La reforma De oficio Para los defensores públicos Y estuvimos en ese piloto Ahí Por un tiempo Adscrito aquí En San Francisco de Macorís Noel Este caso Tan sonado Como el caso de Emily ¿Qué le lleva a usted A participar A formar parte De este staff De abogado En defensa de esa familia? Sí Cuando nosotros Iniciamos el proceso No era el caso tan sonado Era un caso más que simple Era un caso normal De tan cosa me decido Que ocurre Llegan a mi oficina Padre Don Genaro Doña Ada Conjuntamente con El señor Chino José Peguero Y deciden contratarnos Nosotros observamos Hacemos el test De factibilidad Para ver si es un proceso Tipo penal Cuando hicimos el test De factibilidad Dijimos bueno Pero aquí lo que hiciste Es una sustracción De una menor En estado de gravidez Que establece la norma penal Un proceso para ello Y vamos a iniciar entonces Con la persona que entendemos Nosotros Que es el responsable De ese hecho Que era el joven Marlo Martínez Porque siempre teníamos La esperanza De que la joven Pudiera estar en vida Eso fue 24 de septiembre 2014 Eso fue Los inicios Del proceso Realizamos una querella Solicitamos una orden De arresto Contra Marlon Martínez Pasó algo muy interesante Cuando se arrestó Marlon Porque se tenía la duda Si se arrestaba o no Nosotros no apersonábamos La fiscalía de Salcedo Porque ya venía Enviado de San Francisco El caso inició aquí La primera denuncia Que fue en San Francisco El día 23, 24 Ya San Francisco Estaba iniciando los procesos Nosotros ya el 25 Estábamos depositando La primera querella Y solicitando la orden De arresto Que se emitió en Salcedo Y permitiéndose ya ejecutarlo Luego después Que él había dado Una roda de prensa O una declaración Una declaración Una declaración Una declaración Una declaración Que él dio una declaración A prensa Entonces nosotros lo arrestamos Tuvimos conflicto En Salcedo Con ese arresto Porque entendían Que no había mérito Para arrestarlo Nosotros sí Dijimos como creyantes Queremos que se arrestara Tenemos la orden Vamos a arrestarlo Incluso el sábado Previo a su medida de coerción Estaba incierto Si se conocía medida o no Si se le iba a permitir Su libertad Si se iba a ir Y nosotros entonces Nos embantalonamos En ese momento Junto con Orlando Que era el fiscal Que llevaba el proceso Orlando Lidiano Orlando Lidiano Y yo fuimos los únicos Teníamos reproche De la fiscalía en pleno Porque creían Que no había forma Para conocerle medidas Y yo le decía Bueno Una joven Con cinco meses de gestación Un joven Que dice que la llevaba A la clínica Teníamos la evidencia De que no estaba Y teníamos los resultados Entendemos que una persona Que puede salir del país Constituye peligro de fuga Y hasta tanto Tenemos un tipo penal Que lleva una sanción Y más la agravante Que en estado de gravidez Entendíamos que le iban a poner La medida que le solicitamos Que fue prisión preventiva Por tres meses No era un asunto complejo Era un asunto simple Y una esperanza De que la joven Apareciera viva Mira Noel Hay una serie De conjeturas Que se dieron En lo largo Y trayecto Que ustedes Parecen ser Superaron Primero era que Tanto don Genaro Ya había dejado De ser parte O que se Estaba en conflicto Con los abogados Mira Genaro Es el principal Motorizador De este proceso Genaro es la bujía Que inspire este proceso Genaro es la persona Que está ahí La persona que está Vigilante de este proceso Y Genaro no tiene conflicto Con los abogados En este proceso Más sin embargo Nosotros como Desde el primer día Hemos sido el titular De este proceso Somos los que damos Las pautas en el proceso Somos los que establecemos Quien va en que momento Participar Quien va a estar con nosotros Y así se ha aceptado Y nunca hemos estado En conflicto Nunca hemos estado En conflicto Bueno Superado eso Hoy la sociedad Aspira a tener Un poquito más De entendimiento Porque Al pasar La primera Es decir Al presentarse Ustedes Hace ya una semana O dos semanas En Juicio de fondo Sí Pero al presentar Los distintos incidentes A ver Como tú lo explicas Cuestión de que la población Breve Lo entienda Y que Esperamos Para el día 14 Que se produzca Breve Sí Vamos a permitir Que pase el café Para que no se nos vaya a enfiar Sí Pero podemos Y creo que eso va a permitir Que la población Se tranquilice Y entienda Que todo está En el orden Aunque los abogados Contrarios Tienen su oportunidad De hacer todo Yo digo que es un exceso De uso De toda la herramienta Que ellos pudieran Yo no lo califico así Bien Yo no lo califico así Tú sabes Nosotros somos abogados Nosotros Hoy estamos representando una parte Mañana estamos del otro lado Nosotros hemos tenido Un ejercicio pleno En cuanto primero Somos defensores Luego llegamos A ser representantes De la víctima Crellante Que yo siempre he dicho El defensor termina siendo Acusador En algún momento Porque ya uno ha hecho Tanta defensa Que la gente dice Bueno yo no quiero Que me esté de este lado Yo quiero que esté de este lado Para que vea esos puntos Que nosotros podemos evitar Que sucedan Pero la defensa Siempre tiene forma Cómo alargar los procesos Dilatarlo Conforme a su estrategia de defensa Yo no sé cuál es la de ellos Pero la de ellos Es la que ellos entiendan Nosotros estamos para Eso fue lo que pasó En el que debió estar Inicio del juicio Entienden que dilatando el proceso Tendrían algún tipo de beneficio Ellos han solicitado Y han hecho Una apelación De un autoapertura Que la norma En principio Dice que no es recogible Legalmente Bueno Se han dado excepciones Como todo en la vida Todas las reglas Tienen su excepción Que cuando existan Vulneraciones de derechos fundamentales En el debido proceso Esa autoapertura Que todos fuimos partícipes De la audiencia preliminar Esa juez dio Uno de los autoaperturas Que en mis 14 años Yo no había visto Ya De tan bien logrado Todos los puntos contestados Ahí no hubo Nada que la juez Y el tribunal No contestaron Hasta lo de afuera Hasta lo de afuera lo contestó Todo Todo Y bien llevado Eso le molestó a la defensa Ahí quiero hacer el paréntesis Vamos a hacer un paréntesis La parte que Porque en esa parte Hubo hasta excesos Porque ella quiso presentarse Ante la sociedad Como su perfil Su honorabilidad Que estaba siendo cuestionada En esos momentos Eso fue criticado En algún momento O sea que se dio De tanta explicación Creo que Entendemos que estamos Llevando ya los procesos Más allá Que lo que nosotros Somos los actores Tenemos que explicarle A la ciudadanía Ya cuando están las cámaras Entendemos que el juez No solamente debe explicar Para nosotros Sino para que aquel público Ignorante Que no conoce la norma Entienda lo que está sucediendo La juez Explicó en su autoapertura Cuanto le han pedido Cuanto le pidieron ellos Les respondió Mal habría hecho la juez En esa autoapertura No responder Ahí si traían ellos razón Un dejo de razón En una posible apelación Si la juez había hecho mute La juez no hizo mute La juez aclaró con esa Noel Es bueno Que tú nos digas Cuáles abogados Están también trabajando Dentro del equipo Que está en defensa Del caso Emily Y también me conteste Hay mucha persona En el pueblo Que dice Si hubiesen sido Personas de pueblo Llana Pobre Ya ese caso Se hubiese conocido Totalmente O sea la otra parte Si la otra parte Es pobre La otra parte La otra parte Al tratarse de personas pudientes Hay tantos incidentes Y tantas cosas Que ya el pueblo Se está desesperando ¿Tiene esto alguna vinculación O es porque el caso Es complejo En primera orden Los abogados que estamos ahí De manera conjunta Roy Lantoridio Excelente abogado De San Francisco Creemos que el futuro Está en los hombros de él Un abogado brillante Capacitado Y con deseo Tenemos al ilustre Abogado José Martínez Opperman De Santo Domingo Que hace muy buen trabajo Conjuntamente con nosotros Que representamos la parte técnica Y dirigimos ese equipo Y aquí en los medios Se han dedicado Nada más a entrevistar Opperman es un comunicador Un comunicador brillante Nosotros cada día Aprendemos mucho con él Y nos sentimos orgullosos De que él participe En este proceso Y está de manera voluntaria Bueno Eso fue lo que se dice Al principio No, no podría decirte Yo sí estoy contratado A mí me contrataron el 24 Y me tienen aquí Por un contrato Yo no estoy de manera voluntaria En cuanto El vínculo con el proceso Nosotros todavía En estos 14 años No hemos podido llegar A un proceso de manera voluntaria Nada más cuando estábamos En la defensa pública Y nos pagaban también En el sentido De que si son ricos o no No creo que eso vaya por ahí La ley se votó para todos Y todos somos iguales Ante la ley El proceso ha sido llevado Conforme a lo que establecen Los procedimientos Un proceso que hace Decretado complejo Ustedes se han dado cuenta Todo lo que ha tenido que suceder Para obtener las pruebas Es un proceso Que se está llevando Dentro del plazo razonable El plazo razonable Que establece la ley Se acusó dentro del plazo Estamos en un juicio De fondo dentro del plazo Ellos con sus asuntos Económicos Que no lo hemos visto Yo lo que he visto Una defensa Haciendo su trabajo Lo que la defensa Ha planteado Todo está en la norma La defensa no ha hecho Nada que no esté en la norma Ellos no han Utilizado Ningún tipo de recursos Y no creo que Teniendo ellos recursos Podrán utilizarlos Para ese proceso Porque es que No veo la forma De que los recursos Vayan a variar En este proceso Sean pobres Sean ricos Que los recursos Sean decisiones Vamos a pelear Yo quiero que me conteste La parte De lo que sucedió La última vez Cuando se supone Debió iniciar Bien Y hacia donde vamos Que es lo que esperamos El tribunal colegiado Ha dado una decisión Que nosotros admiramos Una decisión valiente El tribunal colegiado Cuando se le solicitó Una figura Que aunque en la norma No existe Penal La norma procesal penal No existe Lo que es un Sobreseguimiento Hasta tanto Eso no existe Eso es una quimera Pero el tribunal Dio una decisión Que nosotros Hemos quedado Satisfechos con ella Por lo cual Producto de esa decisión El tribunal fue recusado La recusación Es también un derecho Que tienen las partes Cuando usted entiende Que el juzgador Que tiene ahí La norma Votó Que usted diga Bueno Yo entiendo Que su parcialidad Está o no comprometida O no me gusta Como usted lleva este proceso O me siento Que no me están respetando Yo puedo recusar Ellos lo hicieron Ya en una ocasión Si no me falla la memoria Y la corte decidió La corte le toca decidir Nosotros no tenemos problema Quienes sean los jueces Que estén ahí Nosotros Los jueces Que pongan ese día 14 Ese día Estaremos Y lo vamos a conocer Porque creemos Que todos los jueces Que están ahí Están capacitados Pero deben informárselo Antes del día del juicio ¿Antes a quién? A ustedes A los abogados Porque ellos alegaban Pero eso era algo De lo que alegaban Que deben conocer Quienes eran los jueces El juez natural No significa Que usted tenga Conocimiento previo De quién será El juez natural Significa Que sea una persona Que esté en condiciones Plenas Y para ocupar Ese espacio Aquí sabemos Las decisiones Que han dado Los tribunales Habla mucho De los jueces interinos Aquí no tenemos Jueces interinos Ahí tenemos Tres jueces de escuela Esos son los jueces Uno de ellas De Manamirabal también Bueno, sí A Inoa Sí, tenemos a Inoa Que es un joven Que viene con Muy buenas Puntes No tiene tacha Entonces nosotros No tenemos problemas Y va caminando muy bien Y no hay que informarnos El día que los jueces Estén ahí Es allí están Ahora Lo que nosotros No vamos a permitir Jamás Que nos constituyan Un tribunal Para ese proceso No Ese es el tribunal Que está todos los días Ustedes van diario Aquí Yo voy En ocasiones No voy diario Pero cuando voy Están ellos ahí Están en el primero Y este es el segundo Colegiado Y son los jueces Que componen Distinto es que me traigan jueces De otro lado O que no sean magistrados De la judicatura Y ahí nosotros Entonces nosotros mismos Somos los primeros Que vendríamos con la queja Pero no es En nuestro sistema de derechos Eso no existe No es Discúsame El 14 Se va a conocer No obstante Haya o no haya Decisión De la corte Creo que la corte Estaría fallando Ya en los próximos días Previo al 14 Previo al 14 Estoy casi seguro Entonces Está pendiente Lo que fue La recusación Pero escuché Que estaba pendiente Una casación Parece que ellos Como último recurso En donde es que se pasa eso Si Tú como buen abogado Sabes Que ellos han hecho Un recurso de casación A una decisión De la corte Y nosotros entendemos Que es improcedente Pero es un tema Que la suprema corte Va a debatir La suprema corte Va a decidir Eso no sobrecede Ningún proceso Jamás Ahí está la decisión Del tribunal colegiado Por la cual fue recusado Ah ok El tribunal no fue recusado Por los jueces Entiendan que el tribunal Fue recusado Porque no sobrecedió Ese proceso Porque no paralizó Ese proceso A la sazón De lo que pidió La defensa Pero entendemos Que el 14 Estaremos allá Para debatir Todos los incidentes Que ellos pudieran traer Y conocer Ya definitivamente Este proceso Y comenzarlo a ventilar Y que la ciudadanía Reciba ya paz Que es lo que nosotros Queremos brindarle Y una condena Que en beneficio De ellos también Porque no creo Que ellos se sientan cómodos Con esta situación De estar trasladándolo A un proceso De una incertidumbre Ya vamos a ventilarlo Si ellos tienen Una teoría tan Fenomenal Que veo que la llevan En los medios Y lo dicen En los pasillos Bueno pues vamos a ventilarlo Y razón A quien la tenga ¿Qué piden Los abogados de Emily? Yo he escuchado El caso ¿verdad? Ah bueno nosotros ¿Y qué esperan? Nosotros de manera Principal esperamos 30 años Para Marlon Martínez Como autor De asesinato De esa joven embarazada ¿Y para Marlon? Para Marlon En su condición De cómplice Nosotros esperamos 20 años Que es lo que la norma No permite Correcto Mira Entonces Aclarado De que Lo que ellos Plantearon Fueron unos incidentes Durante el desarrollo De esta primera audiencia Y que a la vez Los lleva A recurrir Por un pedido Que le hicieran De observarle A este tribunal Que por primera vez Lo veía ellos Magistrada Tiene que sobreseer Esto porque Tenemos un recurso De casación Pero que no lo admite Yo quiero aclararte Lo primero Ajá Eso Per se Para lo que nosotros Estamos ya En los términos jurídicos No son incidentes Ya Porque los incidentes Son presentados Por una figura Que trae el 305 Que tu muy bien manejas Si Esto si se hace previo Se hace un escrito Se deposita Y lo conoce La presidenta del tribunal Es una facultad Exclusiva para ella No es en colegiado Y es una audiencia Que puede ser Previo al fondo Ellos no hicieron Uso de esa facultad Ya Que se hace dentro De un plazo De 5 días A partir de la convocatoria Ellos lo que han traído De manera sorpresiva Solicitudes Que no son procedentes Ya Por lo cual No pueden catalogarse Como incidentes Per se Nosotros le damos Otro tratamiento Muy bien Que dentro del estado Nosotros utilizamos Era darle quiesencia Algo improcedente Si Realmente no hay incidentes Los incidentes No fueron fijados Era eso Lo que quería aclarar Licenciado Usted ha visto Dentro de todo este proceso Diferente personas Que han sido involucradas Y que han sido llamadas A cuestionarios Entrevistas Trabajadoras domésticas Familiares De Marlin Y demás Todos ellos se vincularon No tienen Ninguna Vinculación al caso Nosotros decíamos En noviembre De 2017 Ya Estábamos listos Para acusar Realmente En un hecho Circulan Un sinnúmero de actores De los cuales Son responsables Por su participación Per se No nos arrastra Lo del vecino Ni lo que esté En el frente Hemos hecho Hemos hecho un análisis Objetivo Que para el proceso Que sería más factible Imputar a una persona Que podría traer Una pena muy ínfima O que esa persona Constribuya Y le pueda decir Al tribunal Al país Y al mundo De lo ocurrido Que ninguno de nosotros Tuvimos Y ellos Por su participación Circular en el proceso No epicéntrica Pueden entonces Darnos detalles Que llevarían entonces A concluir Los 30 años Que queremos Y los 20 años Es más productivo Para el proceso Es más productivo Para el proceso Ellos como testigos Que como imputados Como el caso De la negociación Que se ha hecho Con el MOLI Si nosotros fuimos Fuerte con eso Desde el principio Entendíamos Que esa era La mejor salida Para poder atar Los cabos Y la norma Si lo ve Si tu mira la figura Que a él se le dio Un criterio de oportunidad En un proceso complejo Dice Que cuando tu colaboras Y tu pena es Mínima Ante la pena Que pudiera conseguir El tribunal Y nosotros Como persiguiente Ante la persona Que tu Estás colaborando Tu tienes que ser beneficiado Licenciado ¿Pueden surgir Otros aspectos En estas investigaciones En este juicio de fondo Que todavía no conocemos? Bueno La investigación Está ahí completa Ya no pueden surgir Más aspectos Podrán Darse situaciones Procesales Pero la acusación Desde que se Depositó Y se fijó Audiencia preliminar Está todo ahí Ya no hay más nada Que eso Si sale algo Nuevo Que es una figura Que sale en el proceso En el 330 Algo nuevo Que pueda surgir Que nosotros podamos Escuchar Entonces Ya sería un incidente Que ninguno de nosotros Lo tenemos previsto Por lo cual No podemos nosotros Decir Que pudiera surgir Porque lo que nosotros No sabemos Que pueda pasar No te puedo decir Si va a surgir Pero el 330 Da una figura Que dice Algo que nosotros Porque no lo sabemos Porque no lo sabemos Estamos construyendo Una verdad Pueda ser en ese momento Que un testigo Una prueba Diga algo relevante Para el proceso Que todos en ese momento Nos enteremos Porque somos seres humanos Solamente Dios Sabe todo Y entonces Por esa figura Novedosa Novedosa Que trae el 330 Que le dice La no trajo Que sería una prueba Novedosa Pudiera Incluirla Tanto Para la defensa Como para los acusadores Que somos nosotros Bien Mira Una cosa En torno al caso Hay mucha expectativa Social Porque desde un principio Produjo impacto Por la edad Por una relación Entre jóvenes Y una salida Tan absurda Que es la que yo entiendo De una madre Que dijo Que actuó como madre Y posteriormente Manda una carta Bien Mira La sociedad Le ha golpeado Este proceso Primero por ser Una niña De 16 años Segundo Porque traía consigo Otra criatura Que ya tenía derechos Desde que está formada Desde la concepción Tiene derecho Tiene derecho Tiene derecho a la vida A la salud Y a formar parte De una sociedad tranquila Que es la que está reclamando Que le arrebataron Esos derechos En cuanto A lo que tú dices Francis De que La sociedad Ha visto vigilante Este proceso Creemos que con este Y con muchos más La sociedad Siempre va a estar Vigilante Porque no podemos Permitir Que yo recuerdo Que cuando estudiábamos Lo que eran los delitos Alombrosio Que hablaba Este tipo de hechos Nunca estaban Nunca veíamos Una madre Insistir Para que una criatura Que podría ser Su familia Podría ser su nieto No llegara A formar parte De este mundo Tan maravilloso En 30 segundos Que se nos acaba El tiempo Los medios De comunicación Inciden De alguna manera Lograr Algún tipo De sentencia Lamentablemente La justicia Debería ser independiente Lo mismo En el caso De Loara Y ahí sentado Con otros Procuradores Lo hemos conversado Este tema De alguna forma Inciden los medios De comunicación Y puede haber Entonces una sentencia Favorable A lo que espera La población En este caso Pasará lo mismo Los medios De comunicación Inciden Y no podemos Extraer a una realidad Pero para una sentencia Nunca van a incidir Las pruebas Son las que condenan Ni siquiera los jueces Ni siquiera las partes Ni siquiera el clamor Público Solamente son las pruebas Que ustedes Las van a ver Son las que traerán Y van a soportar La mesa De lo que sería Esa condena Bueno Gracias a Noel Por estar con nosotros Y ha dado una explicación Ya saben El 14 será La próxima cita Si A que hora Bueno 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la mañana Muchísimas gracias Gracias al licenciado Noel Medina Uno de los abogados El titular abogado Que defiende a los familiares De Emily Peguero En este caso Tan Sonado Nos toca una pausa Retornamos con más A quien de mañana No le cambien Quédese con nosotros La Universidad Católica Nordestana UDNE Pone a disposición De todos los profesionales De la odontología De la región nordeste Y el país El diplomado avanzado En implantología oral El cual brindará Las herramientas Para diagnosticar Planificar Tratar casos ideales Y de mediana complejidad El diplomado Está compuesto Por un cuerpo docente De destacados especialistas De renombre nacional E internacional Ocho meses de duración Con 256 horas De clases teóricas Y prácticas Todos los sábados Inscripciones abiertas Información 809-588-3505 Extensión 2226 Universidad Católica Nordestana Valoramos tu tiempo El programa más extremo Y efectivo Sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha La preventa Desde el 15 de agosto Con un 20% De descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista De tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldskin Palmares Mord En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato De innovar En mi trabajo Por eso Mi proyecto Lo cumplió A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Ahorra y gana En Vega Real Tu libreta de aportaciones De premia En Vega Real La cooperativa Vega Real En sus 35 años Te da la oportunidad De montarte En carro Motor O tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos Que ahorres En tu cuenta de aportaciones De la cooperativa Vega Real Recibes un boleto Con el que participas En la rifa De 23 motores Un carro Y un apartamento También puedes hacer Tus ahorros En la reunión De tu distrito cooperativo Mientras más ahorres Más oportunidades Tienes de ganar Ahorra y gana En Vega Real Ahorra y gana En la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca De las cooperativas Algunas restricciones Aplican Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende contigo Más de 900 mil personas Están aprendiendo a leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad de la enseñanza Con capacitación profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno de la república Dominicana En Alaver Te ayudamos a conquistar Tus sueños Construye Compra o remodela Tu vivienda Con los préstamos Hipotecarios De Alaver Solicita tu préstamo Hipotecario En nuestras oficinas En todo el país Con la mejor tasa Del mercado Y hasta 20 años Para pagar Infórmate En Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Ellos asumieron el reto Y lo lograron El programa más extremo Y efectivo Sigue cambiando vida Body Transformation Ven y aprovecha la preventa Desde el 15 de agosto Con un 20% de descuento Inscríbete ya Y sé el protagonista De tu propio cambio Body Transformation Solo en Goldskin Palmares More Estación de combustible Texaco Xenoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Xenoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Xenoví 809-290-8931 809-290-8115 Te me has perdido Bueno, gracias por permanecer con nosotros en de mañana Bueno, ya tuvimos una interesante entrevista con Noel Que es el abogado Parte de los Es el El que Representa a la familia de Emel Y ya explicó que Habrá audiencia el próximo 14 Así es, en expectativa 14 a las 10 de la mañana Entonces, a las 10 de la mañana Porque La abogada De Marlon Pidió que Por ser ella de fuera de la ciudad Ingrid Ingrid Que le permitieran Fuera de la 10 Y dar un poquito más Sí, correcto Ella puede venir un día Llamándose aquí Bueno Hay que recordarles que la farmacia San Rafael está celebrando su 50 aniversario Y con motivo a esta celebración Por cada mil pesos de compras Con utilizando su seguro O en efectivo Recibirás un boleto para participar en la rifa de una motocicleta Una TV Smart Y una nevera Botando la casa por la ventana como tú te lo mereces Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís Recuerda En San Francisco de Macorís Está en Guiza Kilómetro 3 Carretera Anagua Y en la calle Castillo Número 187 Sector Olguín Sorteo a celebrarse en diciembre de 2018 Farmacia San Rafael Gente auténtica Al servicio de tu salud Gracias Raquel También recordarle a ustedes Que si quiere verte bien Y cuidar tus ojos Debes de ir A Óptica Máxima Visión Ahí encuentra todas las soluciones A la problemática A las mejores monturas Todos los colores Se acomodan bien a tu contorno facial Y también Ahí tienes los cristales De altísima resolución De última generación Ahí están también los chequeos Gratis Para que usted tenga sus lentes Y cuide sus ojos En Óptica Máxima Visión Les atendemos con excelencia Usted va a encontrar La solución A su problemática visual Y también Se va a ver bien Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Calle Castillo Esquina de la Cruz Usted puede encontrar El lente que está buscando Supermercado Almanza Les recuerda Que no tiene que salir De las Guaranas Porque todo lo encuentra En un mismo lugar Un supermercado repleto Y por departamento Todo Óigame bien Todo lo que busca Y en temporadas de escolares Ahí tienen todas las mochilas Las loncheras Los útiles Mascota Como libro de texto Lápices La sacapunta Todo Aceptamos tarjeta solidaridad Estamos en la calle principal 34 a las Guaranas Tan nuestro como las Guaranas Es supermercado Almanza Recuérdelo No tiene que salir de las Guaranas Bueno, en el WhatsApp Vamos con los mensajes de WhatsApp Tenemos muchos El número que termina En 3606 Manda la comunicación Que leímos Del Ministerio de Educación Con respecto a la desvinculación De Máximo Mercedes Rodríguez Director del Centro Educativo De Chiringo Ahí está Y además Manda una información De que están convocando De carácter de urgencia A la asamblea Para el día viernes 7 O sea mañana Por el tema del compañero Dicen ellos Del compañero Máximo Que ha sido cancelado De forma injusta Ahí está la convocatoria Mañana viernes No dice la hora Pero están convocando La ADP De manera De carácter De urgencia A los profesores Frank M. Rodríguez Caperuza 2 Escribe Y manda estas imágenes De un solar abandonado Solar Ahí está la hierba Y los árboles Hasta arriba Dice que A ornato y limpieza Que vayan y le pongan El letrero de se vende Y empiezan a vender Que este pertenece A rehabilitación Ah Ese de rehabilitación Que está en Caperuza 2 Ese del ayuntamiento Caperuza 2 Y que ahí estaba No nada Ese del área institucional Que se le dio a rehabilitación Y que casualmente Hubo un poco de conflicto En un momento Pero eso fue otorgado Por el ayuntamiento De San Francisco De Macorís En áreas verdes E institucionales Está la iglesia Y al lado de la iglesia O donde se construye la iglesia El padre Camilo Que es la cardenal Sancha Entonces ahí Está la del solar Yo espero que Ornato y limpieza Le haga saber A nuestros amables amigos De A Giselle Es la directora De De Rehabilitación Perdón La administradora La administradora Pues Mandar Giselle Mandarle un saludo Pero a la vez que Ponga atención Que esas propiedades Hay que mantenerlas limpias Correcto Roberto Johnson Desde la Serena Escribe Manda Romanos Capítulo 8 Versos 28 Muchas gracias Roberto Por este mensaje bíblico Wilson Marcelino Manda varios videos Dice Por favor Corran la voz La calle del mercado Con Salomé Ureña Está totalmente destruida La ciudad Donde miles de personas Tienen que ir a comprar Sus productos Y manda el video Que grabó Desde su vehículo Ahí está La calle Total De Desde el inicio Y desde los conflictos No hemos cambiado En nada Hace mucho que está así Esa calle Y no le ponen Ayuntamiento Atención Dania de la urbanización Los maestros Buenos días Pero deben demandar Una circular previa A los padres Informándoles que se iba a retirar Temprano Ya para ser responsable Claro Que es culpa Dice Porque si no lo depasan No la chocan Se refiere al caso Del director De los chiringos Así es Debe haber algún nivel De comunicación Para avisar Que van a retirar Antes del tiempo Juan José Jiménez De ser el ensanche 27 de febrero Ya está comenzando A calentar el asunto Él dice que el cibao gigante Yo le dije que mitad Y mitad Porque yo no soy Mita y mitad Gigante La mitad Y la otra de los águilas Ahí está Mandando las camisetas Y promocionando A los gigantes Muy bien Juan José Gracias por seguirnos Yolanda Santo De Pisa Costura Nos manda un mensaje Feliz y bendecido jueves Para usted también El número que termine 5059 Dice que A ver, a ver Manda una información De un problema de salud Que tiene Que hay que operarlo Y manda un audio Que vamos a escuchar En lo adelante Penoso Ojalá recupere su salud Y encuentre la ayuda necesaria Talúa Ranchista Dice 2020 Ave María Creó un grupo Y nos agregó Dios santo Dios libre No ranchista Ibelice Pantaleón De Salcedo Nos saluda Hola como están Muy bien Ibelice Gracias a Dios Mira Pues ya si llegó el momento De Raquel Ortega Gracias por permanecer con nosotros Acá en De Mañana Gracias muchachos Gracias a todos los que nos ven Los feminicidios Siguen siendo un dolor De cabeza Para la gente Que tiene dos dedos De frente Preocupa mucho Porque la población Solo ver el papel Y el rol Que juega la mujer Aunque se quiera ignorar Luego y se vulneren Sus derechos De hecho Constantemente Por múltiples razones Un problema Un problema que tiene muchas Aristas Que es complicado de tratar Y en poco tiempo Pero vamos Solo quiero hacer un comentario En estos minutos Que nos quedan del programa En torno a como va creciendo Y los que se vuelven En torno a como va creciendo Reconciliación Ayer había protestas En el momento En el momento en que sacaban Al joven Villanueva Con cartelones Los medios de comunicación Todo el mundo Utilizando ahora la foto De Celea En el perfil Celea es una más Lamentablemente De las tantas mujeres Que viven a diario Un círculo vicioso De violencia Que la física Es la última La más fuerte Y de arrancarle la vida Ya llega Es la parte del extremo Pero y la violencia psicológica Que vivió En todo ese proceso Y que llegó Hasta el momento De solicitar Una orden de alejamiento Porque según cuenta Una de sus amigas Al periódico Listín Diario Del nombre Lucia Tolinar Lucia Tolinar También es romana Amiga de ella Cuenta Lo que ella Le vivía hablando Constantemente Y la gente Le decía Que su novio Era muy buen mozo Y ella le contestaba Los demonios Más peligrosos Son los más bellos Ella vivía Una situación De violencia De mucho tiempo Penoso Que la familia Aunque se dio cuenta No hizo Lo que debió hacer A tiempo Alejarla De ese joven Y preservarle Su vida Ella utilizó Algún nivel De mecanismo Porque hubo Una orden De alejamiento Pero eso Demostró Que no sirve Para nada Yo quiero Que me pongan Ahora las fotos Que he mandado Por el whatsapp De una protesta Que hubo en el día De ayer Solicitando Al ministerio Público Y solicitando Y solicitando Modificaciones A la ley 2497 Sobre violencia Intrafamiliar No importa De donde Venga la violencia Si es de la mujer A los hombres O de los hombres A la mujer Lamentablemente Lo que vemos A diario Que son los hombres Lo que violentan A las mujeres Pero esta ley Protege A quienes Cometen Violencia A quienes Acusa Y protege Por supuesto A los miembros De la familia Esa manifestación Fue realizada Ayer A las 10 De la mañana En el municipio Salcedo Cabecera De la provincia Hermanas Miraval El Inabel González Que dirige La oficina Para el desarrollo De la mujer Es una ONG Que funciona Desde los años 90 En la provincia Trabajando políticas Públicas Y ayudando a mujeres A salir De la pobreza económica Que no le ate A hombres violentos Y utilizan Muchas estrategias Y programas De ayuda Y tienen centros Para ello Esa manifestación Vamos a darle Atrás de uno De los carteles Que habla Y que el tema Centraría En contra De las garantías Económicas Que establece El mismo proceso Llegar a una conciliación Y que el violento Entonces el agresor Salga libre Con algunas garantías Económicas Además de la orden De alejamientos Se la dan A la propia mujer Para que la mujer Sea la que la haga llegar Y recordemos Muchos casos Que han habido Saliendo inclusive De fiscalía Le esperan Los agresores Y han matado A esas mujeres Que en algún momento Dicen querer Me apena mucho Ver como medios De comunicación Le siguen el juego A querer decir Que fue por amor Y que fue por celo Que la mató Por amor No se mata A nadie En lo absoluto Eso es una excusa Muy vil Que se utiliza Muy barata Muy insignificante Para justificar Una violencia Vivida En el seno De la familia En la forma Que transmitimos El mensaje Por eso me molestó Mucho el mensaje Del lunes Del periódico Listing diario Que no es del periódico Si no Fijan una posición En el gobierno Respecto a Van desapareciendo Las pandillas Prácticamente Intima a la población De que recaten La pandilla Será Entonces lo mismo pasa Que tiende a Dejar entrever Que se justifica El por qué El niño Un angreído Mal Mal Criado Que utiliza La droga A pedido Villanueva Por un hombre Se empeñó En esa muchacha Él la manipulaba Y le era difícil A ella Quizá por el nivel Económico Y las cosas Que él hacía De locura Al lado de ella Y era conocido Entre sus familiares La violencia De él Y también El uso de droga Apañado por la mamá Supuestamente Según se ha dicho Decir y emitir Un juicio O una información Que producto De los celos Como si se justificara Para nada Que ella produjo Algo en el niño Que ella justificó O sea que ella Fue la culpable De que la mataran Ella produjo Algo en el niño Que la locura El ingreído Por lo cual Él accionó así Y hay una Una grabación Hay una grabación Hay una grabación De una mujer Que prácticamente Lo justifica Ella lo llevaba A eso Y lo tienen Las autoridades Esa Que pena Que sea de una mujer Que lo justifique Es decir que también La novia debía De ser psiquiatra Psicóloga Para atender Ese monstruo Y soportar También la agresión Y oiganme esto Identifiquen bien Los resultados De ayer De un año De coerción Donde los abogados Que es la medida Más severa Los abogados De él Y su familia Se sintieron muy tranquilos Obviamente Porque eso Debieron hacerlo Encerrarlo Hace más de un año Atrás Y hubiesen evitado Ese dolor Esa vergüenza Y ver Demostrado Que el dinero No forma Ni da Ni da Educación Ni proyecta Al contrario Ese muchacho Fue anulado Por el dinero Bueno La posición De la fiscal Jenny Berenice Me da mucha esperanza De que haya Consecuencias En este caso Y que haya La sanción Drástica Que estipula La ley Ha dicho Jenny Berenice Que tiene evidencia De que el joven Gabriel Villanueva Pues intentó Ocultar pruebas Intentó Desaparecer pruebas Entonces tiene evidencia Suficiente Para este caso Y yo confío En Jenny Berenice Por eso tenemos La esperanza De que va a haber Una pena Máxima Y que sea ella Reafirmada En el puesto Si De todas las mujeres Debemos reflejarnos En Celia Oye Celia Mañana Juana María Josefa Quien sea Unos suenan Más que otros Por su posición Económica Por su nacionalidad Inclusive Porque somos Un país También Donde Donde Racista En parte En parte Racista Pero otros Clasista Y con complejo De Guacanagariz De que Hay que destacar Lo de la influencia Si es de una o otra Nacional Mucho mejor Hay que verse Reflejado en ella Pero también En María En todas las que han muerto En manos De quienes han dicho Quererles en algún momento Debe haber ya Debe haber un sistema Y promover Constantemente Lo mecanismo Para la denuncia Estos temas No se pueden quedar callados Y darle seguimiento Y los familiares Evitar Al máximo Desde que Vean una simple señal De violencia Pues tomar carta En el asunto Involucrarse Que en un pleito De marido y mujer Era antes Que nadie debía meterse Hoy día Hay que meterse Para salvar vidas Usted puede inclusive Hacer la denuncia De manera anónima Si usted está viendo Que esa persona La pareja Le está violentando Y esa violencia La que más duele Y que lleva a tomar También decisiones Sin fausas Triágicas Es la violencia psicológica Que destruye La moralidad De la persona Que destruye Que vivimos a diario Quizás yo Quizás usted Que me está mirando Lo está viviendo En estas circunstancias Quien sea Entonces debe buscar ayuda Hay un número gratuito Que puede llamar El 809 El 809-212-02 Del gobierno A través del Ministerio Público Que es una línea de vida Abierta a 24 horas Para recibir Esa denuncia Debemos utilizarla Debemos visibilizar más En los medios Pero de manera justa No queriendo Justificar Lo injustificable Porque la muerte No debe ser la salida A una relación Que no funcione Sobre todo Sobre todo Teniendo como pie de partida De que no somos propiedad No somos objeto Que no somos de nadie Que fuimos creados por Dios Y que solo Él tiene poder Y decide en que momento Entonces Terminamos nuestro paso Por esta tierra Nunca más decir Eso fue por amor Eso fue por celo Por amor No se mata a nadie En lo absoluto Nos vamos por hoy señores Sí, así es Pero como cada juez Gracias Raquel Tenemos Diagnóstico social La doctora Andrea Manjarres Tendrá un tema De sumamente interés Como siempre De nuestra parte Le agradecemos Su compañía Le damos los buenos días A la doctora Manjarres Buenos días De mañana